Música Empezamos cortando la carne en pedazos medianos. Pueden utilizar cualquier tipo de carne de res que gusten. Estoy utilizando carne de res con hueso, una libra y media. Luego la lavamos con agua y limón. Pueden utilizar agua y naranja agria. Y finalmente la vamos a enjuagar con agua. Luego la drenamos muy bien. Luego la sazonamos. Utilicé media cucharadita de ajo en polvo. Pueden utilizar de 2 a 3 ajos triturados si gustan. Media cucharadita de cebolla en polvo. Una cucharadita de adobo. Media cucharadita de orégano seco. Una cucharada de sofrito. Una cucharada de sazón en líquido. Y un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Agregue una cebolla picada en pedazos grandes. Ají, céleri, cilantro y culantro al gusto. Ahora la ponemos en la nevera en el refrigerador mínimo 4 horas. La cebolla de la cebolla. Preferiblemente de un día para otro. Para mejor sabor. Y asegúrense de taparla, de cubrirla muy bien. Ya cuando pase ese tiempo. Vamos a poner el fuego a fuego medio. Calentamos nuestro caldero. El recipiente tiene que ser amplio, grande. Cuando esté caliente, agregamos la carne. Y la sofreímos por unos minutos. La vamos meneando ocasionalmente. Y la tapamos. Van a notar que la carne va a soltar su agua, su propio jugo. Y se va a cocinar en el mismo. Vayan haciendo eso de vez en cuando. La destapamos, la meneamos y volvemos y la tapamos. Hasta que ya tome color. Luego de unos minutos, agregamos la cebolla, el ají, el céleri, el cilantro y el culantro. Meneamos un poquito y tapamos por unos minutos. Luego chequeamos nuevamente. Meneamos otro poquito. Y agregamos agua suficiente. Hasta cubrir casi todo el caldero. Asegúrense de subir el fuego ahora a fuego alto. Cuando comience a hervir, le retiramos esa grasa que va soltando la carne. Es muy importante. Aquí le estoy agregando un cubito, una sopita. Puede ser cubito de pollo, vegetal o de res, el que gusten. Pueden utilizar también adobo o sal al gusto. Meneamos un poquito y tapamos. Para esta receta pueden utilizar los víveres que gusten. Aquí estoy utilizando un plátano verde, dos guineitos o guineos verdes, una yuca, yautía o malanga, dos papas, una zanahoria, maíz. Aquí tengo un calabacín, aoyama y fideos. En vez de los fideos, pueden utilizar pasta, si gustan. O también pueden utilizar repollo o col. Eso es al gusto y opcional. Cuando haya pasado más o menos 30 minutos, agregamos el maíz. Lo que hice fue, cada maíz lo corté en 3 o 4 pedazos y lo lavé muy bien. Luego que pasen más o menos 20 minutos, vamos a agregar nuestros víveres. Los pelé, los corté en trozos medianos, los lavé muy bien. Estoy agregando todos los víveres excepto el calabacín y la aoyama. Meneamos un poquito y tapamos. Ocasionalmente vamos sequeando y vamos removiendo toda esa grasa que va soltando nuestra carne. Es muy importante. Ya han pasado 20 minutos. Luego que agregamos nuestros víveres, ahora vamos a agregar el calabacín y la aoyama. Los corté en trozos medianos. Aquí pueden agregar cayota o chayote si gustan. Volvemos y tapamos por unos minutos. Vamos chequeando. En caso de que necesite más agua, se la agregamos. Ya cuando nuestra aoyama esté blanda, removemos unas cuantas y la vamos a majar con un tenedor. Y nuevamente la volvemos a agregar. Esto le da más color y sabor a nuestra sopa. Ya nuestra sopa casi está y huele deliciosa. Aquí vamos a probar si le hace falta más sal, adobo, cubito de pollo, de res o vegetal. Lo agregamos. Agrega un total de dos cubitos y medio y una pizca de sal. Luego de 20 minutos, después que agregamos nuestra aoyama y el calabacín la primera vez, no la vez que la majamos, sino la primera vez, agregamos los fideos. Agregue más o menos 6 onzas de fideos. Recuerden que pueden agregar repollo o col o pasta si gustan. Déjenlo que se cocinen, que se ablanden de 10 a 15 minutos. Y eso es todo mi gente. Nuestra sopa se tomó un total de una hora y media. La pueden acompañar con arroz blanco, tortillas, limón o aguacate. Espero que les haya gustado esta receta, que la puedan hacer y buen provecho. ¡Gracias!